El Pleno de la Asamblea Regional da luz verde al decreto ley que permite la simplificación administrativa en materia de medio ambiente. José Manuel Díez Terrevenga, consejero de Fomento, ha defendido los argumentos a favor de esta norma en sustitución del consejero Antonio Luengo, que no ha podido asistir por problemas de agenda. Por eso desde este gobierno estamos completamente decididos a destruir trabas. Estamos decididos a, sin menoscapar ni un ápice de la seguridad y sin retroceder ni un milímetro en la protección, eliminar todo lo que sobra. Eliminar todos esos filtros que no solo no filtran, sino que además obstaculizan. El decreto trata de mejorar, según el consejero, el medio ambiente, pero no opina lo mismo la oposición que lo ha calificado de ataque. ¿Alguno de ustedes piensa o puede pensar que el ecocidio del Mar Menor ha sido una casualidad? ¿O tal vez sea una consecuencia de años de dejadez, consintiendo prácticas ilegales en la comarca del Mar Menor? Señorías, la situación en la que hoy se encuentra el Mar Menor arrancó en el 2001 con el señor Valkartel. Más ladrillazo, más macrogranjas, más carta blanca para la contaminación. Mientras Europa y nuestro propio país van en sentido contrario, se preparan para un futuro más sostenible, aquí, en esta región, volvemos a repetir los errores de las páginas más negras de nuestra historia. Desde Vox, su portavoz, Juan José Liarte, ha expuesto sus motivos para votar a favor. Asegura que el decreto está enfocado en la mejora de los procedimientos. Todos coincidiremos en la necesidad de que la cuestión del Mar Menor sea abstraída lo antes posible de las cuestiones ideológicas y llevadas al terreno de lo técnico. Solamente de esa manera podremos eventualmente encontrar la fórmula para enfrentar adecuadamente el problema de la necesidad de su regeneración. Los otros votos a favor para convalidar el decreto han llegado desde la bancada popular, a los que se ha sumado el sí del portavoz de Ciudadanos. Por ello creemos necesario que la Administración ponga todos los medios necesarios para acceder a los llamados fondos Net Generation y facilite en la medida de lo posible la vida de nuestros agricultores, cazadores, pescadores. Con este decreto ley queda patente una vez más la iniciativa del Gobierno regional en esa incesante búsqueda de avances, de oportunidades, de soluciones a los problemas que inquietan a los murcianos. El diputado del PP ha defendido que el decreto ley plantea mecanismos de seguridad jurídica. Nuestro compromiso de enriquecer el texto que hoy debatimos con su tramitación como proyecto de ley. En contraposición, hoy tanto el Partido Socialista como el Podemos…